Bueno, en estos últimos días se ha desatado una controversia en una red, en un sitio de internet donde una persona comienza a agredirme, a atacarme, a decirme cómo es posible que yo esté enseñando locuras, así le mencionó él. Me calificó de hereje y hasta de falso profeta, o sea, nada más faltó decir que me echaran a la hoguera y que me quemaran. Pero yo le doy gracias a Dios que haya personas que buscan la verdad, y hay personas también que tienen que comprender dentro del cristianismo que hay diferentes perspectivas y diferentes líneas de interpretación en la escatología. Existe el pretribulacionismo, que creemos que hay un rapto. Hay cristianos que no creen en el rapto, y son nuestros hermanos, y no los agredimos, como los hamilianistas. No creen en el rapto, creen que las profecías ya se cumplieron, que no hay reino milenial. Y somos, o sea, somos amigos, yo tengo cantidad de pastores que respeto mucho y que los amo en el Señor, y respeto su línea de pensar, pero no por eso, ¿verdad?, porque no crean en el rapto, porque no crean en los siete años de la tribulación, dicen que tampoco creen en la semana setenta de Daniel, los voy a agredir o los voy a atacar. Entonces es importante que nosotros comprendamos eso, que somos un cuerpo de Cristo, que tenemos que soportarnos unos a otros, y que tenemos que tener mucho cuidado también cuando ya la agresión es de carácter personal. Entonces, yo tengo, por ejemplo, no quiero ni gloriarme a mí mismo, pero como dice Pablo, nos obligan muchas veces a gloriarnos. Tengo casi todo el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, grabados, los pueden encontrar en YouTube, versículo por versículo, la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. La mayor parte de los libros del Nuevo Testamento los tengo grabados, tengo más de seis mil videos, he grabado Apocalipsis tres veces con más de cien conferencias, tengo más de tres libros acerca de Daniel, he escrito siete libros, pero escritos ya con tinta y papel. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, me han dado tres doctorados honoríficos, y de alguna manera muchos seminarios teológicos en el mundo han reconocido que no ha sido fácil para nosotros después de cuarenta y seis años sobrevivir y poder mantenernos hasta el final sin tener nada que avergonzarnos. Porque es muy fácil, muy fácil, ¿verdad?, es muy difícil construir, pero qué fácil es que alguien venga y lo que tantos años te costó, el sudor, sangre y lágrimas, junto con tus hijos y tus nietos, quiera destruir en un día o en dos días con ciertos comentarios que se salen, la mayor parte de ellos, fuera del contexto, sin tener profundos conocimientos de la escatología, manchar tu nombre y tu reputación. Pastor, y las personas que usted mencionó, si alguien tiene algo en contra de lo que usted ha dicho o no le parece, escríbale directamente a usted, que si esas personas dicen, yo no puedo comunicarme con el pastor, el pastor es muy ocupado, muy famoso, ¿qué le dice? ¿Cuál es la forma correcta? No hay ningún problema, ¿verdad? Tenemos nuestra página, vía nueva para el mundo punto RG, vía nueva para el mundo plus, tenemos Instagram, tenemos todo esto, nuestra familia maneja todas nuestras redes sociales, yo ni me meto a las redes sociales, nunca me meto a ver qué opino la gente o qué dijo la gente de mí, etcétera, etcétera. Y jamás, jamás hemos dicho, suscríbanse a nuestras redes sociales o ya tenemos, alcanzamos 100 mil personas, ahorita gracias a Dios casi llegamos ya al millón de suscriptores en YouTube y jamás estamos alardeando ni tampoco diciendo a la gente, suscríbete o ya llegamos a los 200 mil, etcétera, etcétera, porque ¿para qué gloriarnos? ¿Para qué poder decir eso? Ahora lo digo porque me siento obligado a decirlo, para que pueda la gente entender, ¿verdad?, que cuando te llegas a un punto en el que eres una figura pública y comienzas a darte a conocer en más de 60 países, tienes que tener enemigos, va a haber personas que van a tener envidia de ti, van a haber personas que quieren y están esperando que caigas para que cuando caigas hagan leña del árbol caído, porque cuando caigas los enemigos salen inmediatamente, se manifiestan, como dice Corintios, 1 Corintios 11.33. Es necesario, escribió Pablo, que haya entre ustedes disensiones, o sea, las divisiones son necesarias, ¿cómo? Sí, porque se van a manifestar los corazones. Son precisamente en estos puntos de controversia doctrinales donde se manifiestan los corazones. ¿Quiénes realmente lo hacen por el amor a la verdad? ¿Quién es para atraer seguidores? ¿Quién es porque realmente ama la palabra? Y los que aman la palabra nunca se atreverán, nunca jamás, a exhibir a sus hermanos públicamente. Te buscarán, te pedirán ayuda, o te dirán, quiero tener contigo un debate privado para que nos expliques claramente esto, porque no lo entendemos, pero nunca, ¿verdad? Como las tribus trogloditas de los siglos pasados se despedazaban unos a otros, ni hacernos tanto daño públicamente cuando el mundo está observándonos continuamente a ver cómo reaccionamos. Prosigamos al supremo llamamiento de la mente en Cristo Jesús. Unámonos, perdonémonos unos a otros y mantengamos los pies en la tierra, sabiendo que fuimos llamados para predicar el Evangelio de la gracia de Dios, no para atacarnos unos a otros. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.